hola hola chicas y chicos miren estoy con otro videito miren estamos con la moringa con las hojitas de moringa y voy a hacer un videito para la gastritis miren estas ya le he puesto aquí miren ya está ahí la guita hervida todo ya está ya le puse un puñadito más o menos ahora le tapo y le apago ya está ya le dejo un momentito y le sacamos para ver cómo nos queda y les voy a hacer con la sangre de grado que es muy buena para la gastritis miren chicos nos queda así en la tacita de agua ya que esté un poquito fría que se lo puedan tomar le pone la sangre de grado miren así queda es muy buena para la gastritis agüita de moringa con sangre de grado miren esto les va a ir muy bien miren miren chicas así que chicas y chicos háganlo que a veces tenemos la gastritis que ya con ninguna cosa nos pasa miren esto es muy bueno yo ya lo he probado a mí me ha ido muy bien con esto miren chicas no sé ya que hasta aquí la agüita y la dejo reposar y ya nos vemos chicas en otro videito y comentenme cualquier cosa porque si saben de alguna otra receta para ver si yo la hago oyeron chicas y compartan comentenme algo y saluditos nos vemos chicas con con fe si si se puede cuídense chicas y chicos saluditos